Hola a todos Hola a todos Hola a todos la gente, estamos aquí en un nuevo video en el cual fue esta de aquí en Pokémon y en el mundo de Pokémon en la misa de hoy en la casada y en la posición inicial de Pokémon y en la posición en la posición de Pokémon y empezamos con el nombre En este nombre me pedí ponernos todas que le van a poner el nombre del protagonista original de estas notas anfitas. Y este es uno que me llevado, y este se llama, era Grinder, si era Grinder, con el nombre de Grinder. Gracias por ver el video. En el mes de las dos Y bueno, así mismo vamos a la casa de Ock, de Ock, para cerrarlo, y esta aquí con Grimm. Grimm, y aquí va a dar una pequeña computación que me pudieron ponerle en cámara. Y bueno, vamos a ver, esta isla que tiene a Bulbasaur, este es muy bueno con los primeros gimnasios, este es Quirton, que es bueno, contra el primer gimnasio, pero Charlander sería más desafiante por la razón de que eso es más difícil la victoria, así que me llevo a la más enérgica de todos, Charlander. Y ahora, le voy a poner una vez. Ponla. Y elige el espectro, igual que en el anime. Perfecto. Y ahora, ya me voy. Sí, y me dice que te esperes, pero aunque era una pelea de cuantos, muy afro, la primera pelea de cuantos, muy afro, la primera pelea de cuantos, la primera pelea de cuantos, la primera pelea de cuantos. ¡No la última pelea de cuantos, la primera pelea de cuantos. y perdí la batalla pero eso me hace ningún daño por la razón nos venimos aquí en pokemon ah no, pero todavía será abajo a ver a ver entonces y aquí tenemos que entrar en la vida como le hago para que esta niña no salga vamos a estar aquí recto estoy aquí creo que quiero entrenar a nivel 7 mi chaman cuando entro a nivel 7 ahí recto no 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 la cana de tonelada mucho, porque lo único que necesite yo es esto. Si, espero no matarte, espero no matarte a esto. ¿Vale? ¡Vale, vamos a pique! ¿Vale? ¿Vale? Vamos a pique. ¿Vale? Ten atento, porque yo también voy a pasar con su... No, no le voy a poner ningún nombre. Baila, baila. ¡Bravo! ¿Vale? ¡ بدete fácilmente subir. ¡Vale, vamos a guardar! ¡Vale! Boy, no, no. ¡Vale! ¡Gracias! 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 Voy a por aquí ¿No han parado el agujo? Bueno, adiós de todos modos